¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este día les traigo una receta súper fácil que es de cómo hacer barritas de cereales de avena y de mantequilla de raní Le vamos a poner como un syrup es como una jalea de azúcar así que igual va a tener azúcar pero no se trata de que sea healthy o saludable a veces no tenemos tiempo para desayunar y a mí me gusta tener algo que pueda agarrar y llevar y desayunar en el camino y que me dé energía me gustan mucho estas barritas que son Trek se llama y son unas barritas que tienen también de avena y tienen proteína y son de chocolate son deliciosas pero salen por un paquete de 3 3 euros con 60 creo el paquete parece medio caro por 3 barritas entonces voy a hacer más o menos esta receta esta no lleva peanut butter o sea no lleva mantequilla de maní pero yo le voy a poner mantequilla de maní y esta también lleva chocolate arriba y también lleva polvo de chocolate yo no le voy a poner polvo de chocolate pero le voy a poner chocolate arriba yo no tengo viste generalmente te dicen una taza de algo yo no tengo la medida una taza pero siempre uso esto como una taza vamos a usar 12 tazas de avena vamos a usar como una taza de mantequilla de maní acá tengo como pienso que es como media taza pero voy a sacar todo lo que puedo de acá y agarro otra esta mantequilla de maní es muy buena es una mantequilla de maní que es 100% maní que es básicamente súper natural no es de esas mantequillas de maní que le ponen aceite y le ponen más azúcar y le ponen un montón de otras cosas este es solamente maní que está molido o si piturado y que saca el maní saca su propia grasa y hace eso una pasta a mí me encanta antes obviamente me gustaba más el sabor de la mantequilla de maní súper dulce porque es rico pero ahora la verdad que estoy acostumbrada a comer esta y me encanta le puedes poner no sé a veces chipita chipita de chocolate o un poquito de miel arriba si quieres comer algo más dulce y de miel le vamos a poner un tercio de la ok salió le pongo un poquito de agua porque esto es azúcar que se derrite con el agua para sacarle le puse un chorrito para sacarle todo lo que tiene por ejemplo esto es algo riquísimo que es inglés llama golden syrup y se quiere me me hizo adicta esto se quiere hace me hace un los sábados él dice me hace una tostada que se él le dice el sneaker tostada y que hace una tostada obviamente le pone mantequilla maní le pone esto es como azúcar o miel y encima le pone chipita de chocolate y en serio sabe sneaker le voy a poner un poco más de espina para esto viene así como con un montón de aceite arriba y yo escuché gente que agarra y saca ese aceite pero yo no lo tiro a ver está un grasa grasa buena grasa natura ahora mezclamos bien esto medio mala idea estar haciendo esto no si entonces lo que yo hago es tratar de que toda la veina esté como mojadita y ahí también queda una masa una masa y de esto también podés hacer así como bolitas y ponerlas en chocolate yo voy a hacer esto es agarrar este molde le puse un poco de esto y le agarro ahí pongo la masa y aplastas y le agarran las manos voy a chupar porque no le voy a comer yo así y es súper parejito lo que vamos a hacer es agarrar un potecito un bolsito como este por ejemplo y vamos a agarrar el chocolate lo puedes hacer a baño maría pero yo le voy a hacer un rato al microondas lo único que se hace al microondas es que no uses el no uses el microondas muy fuerte lo uses súper bajito este chocolate puro y usé la mitad de esto que vendría a ser 50 gramos de chocolate puro chocolate le puse dos minutos a 600 watts todavía no está derretido pero uno va revolviendo y se va derritiendo los pedacitos que todavía no están derretidos bueno ahí estamos y ahora se imaginan lo que vamos a hacer ¿no? entonces vamos y vamos a poner este chocolate así arriba y que susto yo invento yo invento todo lo que ven me lo invento yo que por eso es desastre pero es rico esto es buenísimo mirá voy a esparcir así no te de no esparcir tanto hacia los costados porque es una pérdida de chocolate eso tiene mucho más ¿sí que? voy a sacar todo lo que estaba acá así y ahí está esto vamos a llevar a la heladera y dejarlo ahí por mínimo cuatro horas que se infreye bien y ahí podemos cortar y acá creo que van a salir como ocho posiciones y ahora voy a chupar la cuchara porque es riquísimo esto lo más saludable no es riquísimo si es riquísimo te sustenta te resustenta y esto hey hola entre un croissant y esto esto es muchísimo mejor pruébenlo y háganme saber si probaron también lo bueno de esto es que puedes congelar si cortas puedes congelar es mucho más barato como vieron lo llevan a dos este tipo de azúcar acá en Holanda es difícil de conseguir pero hay otras que son mucho más baratas yo no tenía otra en casa así que por eso hice con esto comer también funciona yo les voy a mostrar otra que hice esta es una que hice hace tres días y lo corté y lo dejé en la heladera cuando queremos un snack rico con un café o con un tecito de repente es lo más saludable no es lo más saludable esto lo hice también con semilla de lino y básicamente es la misma receta y lo mismo puedes hacer con almendras con pasas de uva con nueces con lo que quieras este es más finito uy y lo que pasa con la semilla de lino es que se cae pero está buenísimo y esto estaba hace tres días en la heladera y está igual esto lo podría poner también en la congeladora y lo sacas una hora antes de que te lo quieres comer y está perfecto bueno era solamente una idea mirad lo que está muy bueno y que lo puedes hacer para esa clase de snacks ricos que queremos comer y a veces decimos no quiero ir súper súper si nutella style quiero ir un poquito un cambio más bajo pues ir por esto y te vas a sentir mejor no se olviden de suscribirse a nuestro canal de darle la campanita para que me sigan cuando nosotros les amo videos de darle like a nuestros videos de ir a mirar todos nuestros otros videos que seguramente te van a ayudar alguno o a ver que te va a ayudar de recetas o de finanzas etc ok eso fue todo un beso bye bye y y y y